Soy Juan Manuel Insaurralde, defensor de Independiente. La motivación mía para seguir jugando con 36 años creo que está en la pasión que uno le pone a esto. También encuentro que físicamente si uno se siente en forma y con ganas de seguir compitiendo, eso por ahí te resulta más fácil. Entreno todos los días a la par de mis compañeros. Acá Independiente es un plantel muy joven en el cual la verdad que los chicos te exigen todos los días y bueno, a uno eso lo motiva y en el día a día la verdad que todavía lo disfruto y mucho. Hemos hecho una gran pretemporada, entrené todos los turnos y bueno, creo que esa es la motivación de sentir amor, pasión por lo que hago. La alimentación, el descanso, creo que eso es algo clave a nuestra edad que lo podamos hacer. En mi caso trato de alimentarme de la mejor manera. Mi señora, le mandamos saludos, una fenómena, me cocina todos los días, casero y creo que eso por ahí el descanso también clave que me deja descansar. Creo que a esta edad es fundamental. Cuando vas pasando los 34, 35 años, uno va pensando en el día después, en el post-retiro. La verdad que no es fácil. Le ha pasado en un porcentaje muy alto de jugadores que el post-retiro no la pasan bien. Pero lo estoy tomando con total tranquilidad. Sé que en algún momento va a llegar, porque ya este año cumplo 37. En algún momento va a llegar y lo tomaré con la mejor, como siempre lo hice cuando inicié esto. Sé que comienza una nueva etapa, una nueva vida, en la cual nosotros, desde que tenemos uso de razón, jugamos al fútbol. En mi caso, de los 7 años que comencé en esto. Y bueno, de un día para otro que se termine todo es duro. Es difícil y creo que el jugador se tiene que preparar para el día después. Eso soy un convencido, porque tengo casos de exjugadores que se han preparado y hoy están muy bien. Más allá de lo económico, hablo de lo mental, de lo psicológico. Y creo que hay que prepararse. Así que estoy en busca de eso. Pero por suerte todavía quiero seguir jugando, porque el físico todavía me da. Y quiero seguir disfrutando de esto, que es lo más lindo que le puede pasar a un jugador de fútbol. ¿Qué es lo que te gusta de un jugador de fútbol? Uno lleva muchos años en esto, tiene experiencia de los buenos y malos momentos. Entonces uno trata de acercarse, o si viene un compañero y me pide una opinión respecto a, ya sea futbolístico o no, una opinión y uno trata de aconsejarlo de la mejor manera, porque ha pasado por todas las etapas de un jugador de fútbol. Y bueno, a esta edad ya uno está más maduro y con errores y con aciertos. Uno le puede dar una humilde opinión o consejo, como quiera llamarlo. Pero más que nada trato de transmitir en el día a día, de entrenar a la par de ellos todos los días, y que ellos vean que uno con la edad que tiene, que disfruta de esto el día a día, que entrena como uno, como un chico más, porque eso a mí me pasa que a veces soy un chico más, parezco que tengo 20 años, pero es porque disfruto de hacer esto. Creo que siento, como te dije antes, siento pasión por esto y por eso es que todavía seguimos jugando y con la misma seriedad y con lo mismo de siempre que me caracterizó el día a día y no aflojarle nunca. ¿Qué es lo que ha pasado? Me acuerdo cuando yo me inicié y debuté en Primera División en Chacarita, éramos 5 o 7 chicos y 20 jugadores grandes y hoy en día cambió. Hoy en día hay 20 jugadores chicos y 5 o 7 grandes. Entonces, quiera o no, uno tiene que adaptarse a los nuevos cambios, si bien marcarles algunas cosas, pero sabiendo que cambió todo, por ahí nosotros agachábamos la cabeza y no decíamos nada y ahora quizá es distinto. Pero uno se va adaptando a eso, a saber escuchar también de los más chicos porque todos tenemos opiniones y por ahí somos 25, 30 en un plantel y a veces todos no podemos opinar o pensar de la misma forma. Entonces, eso está bueno, de saber escuchar al más chico cómo se siente, qué piensa de cada entrenamiento, de cada partido. Eso la verdad que lo encuentro positivo. Para este nuevo torneo que comienza, que arranca, me siento muy bien. Hemos hecho una gran pretemporada, fue durísima y he entrenado todos los turnos, no he parado ni un día, me siento bien, con muchas ganas. Así que esperemos hacer una gran temporada. Sabemos que tenemos un calendario ajustado, pero que se vienen partidos cada tres, cuatro días, hasta diciembre. Tenemos tres competencias y en la cual tenemos que ser protagonistas porque somos independientes, somos un equipo grande y ya lo hemos demostrado el torneo anterior, que fuimos protagonistas, entonces tenemos que ir en busca del mismo camino. Mi sueño a corto plazo es poder salir campeón con el rojo. Es algo que sueño y ojalá que se pueda cumplir.